El 5 de noviembre de 1891, por decreto 1.100 do presidente Carlos Holguín, se crea la Policía Nacional en Colombia, eliminando la Policía Departamental, la Policía Municipal, el Cuerpo de Serenos y el Escuadrón de Guardias Montados. En 1953, mediante el decreto 1814 del 10 de julio, se incorporó la Policía al Ministerio de Guerra, como cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, adquiriendo carácter de militar, cobijando a los miembros de la institución policial con el Fuero Penal Militar. Desde el 1 de enero de 1960, la Nación asume a cargo el sostenimiento, dotación y pago de los sueldos de la Policía en todo el territorio de la República, en cumplimiento de la Ley 193 del 30 de diciembre de 1959, de este modo terminando su proceso de nacionalización. Desde 1991, la Constitución Política de Colombia definió la Policía Nacional como un cuerpo armado de naturaleza civil, suprimiendo la del Comando General de las Fuerzas Militares, adjudicándola al Ministerio de Defensa, según Ley 62 del 12 de agosto de 1993. Este viernes en Colombia, la Policía celebró sus 120 años de servicio a la comunidad y en San Gil los oficiales, suboficiales, patrulleros, intendentes y miembros de la Policía celebraron este viernes en la mañana la fecha con una eucaristía en acción de gracias. Posteriormente, en Mundoguarigua, Cajazán, los oficiales destacados en San Gil fueron condecorados por el alcalde municipal, quien exaltó la labor del teniente coronel Henry Cortés, comandante del primer distrito, el mayor Wilson Pedrosa Sandoval, el teniente Carlos Andrés González Valencia, comandante de la estación de policía en San Gil. Al igual, resaltó la labor de los sargentos, intendentes, patrulleros y demás miembros adscritos a las diferentes especialidades, como la Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia, la SIJIN, Policía Ambiental y Ecológica, Especialidad de Turismo, entre otras. El comandante del primer distrito en San Gil agregó que continuarán trabajando para mantener el orden y la seguridad en el municipio, contemplando estrategias entre ellas, la remodelación de la estación de policía para el año entrante. Está contemplado para el año que viene, se van a hacer unos arreglos al comando de policía, ya hay unos estudios avanzados y la idea es demoler el que se encuentra actualmente y hacer uno nuevo. Obviamente que esto se haría por etapa, los planes son tres bloques que se harían en el transcurso de estos años venideros, pero que ya hay unos recursos apropiados y ya hay igualmente unos planos que se está trabajando en esto. En lo que tiene que ver con el mejoramiento de la atención al ciudadano, nosotros hacemos una medición diaria del tiempo de respuesta, el cual acá para la ciudad de San Gil está en tres minutos, es decir que tres minutos debe ser el tiempo en que la comunidad hace el llamado al 112 o al 123. El comandante del primer distrito en San Gil afirmó que estudian la posibilidad para incorporar nuevo pie de fuerza al municipio, señalando que el proyecto para la construcción del frente de carabineros en el distrito continúa en pie. Ya están los primeros pasos que fue la adquisición del lote, posteriormente ya seguirá lo que son las caballerizas y los equinos ya se encuentran también en Bucaramanga, entonces pienso yo que para el año entrante ya tendremos montado ese fuerte carabineros acá con todos los equipos correspondientes para desarrollar un buen trabajo en pro de la seguridad de la provincia de la cuarentena. El canal comunitario Tele San Gil felicita a la policía de San Gil por sus 120 años, deseando que el trabajo siempre esté enfocado a garantizar los derechos de la ciudadanía, mantener el orden público y combatir efectivamente los flagelos que se presentan en el municipio.